¡Hola! Buenas queridos amigos, aquí estamos con un amigo de Pokémon ¡Opaloo! En el vídeo de hoy os voy a enseñar la misión del Lapras enfermo Que es lo que tienes que hacer y como ayudarle Así que no habéis hecho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en Polozonda y os voy a enseñar la ubicación De este Lapras enfermo para que hagáis la misión Primero, pues eso, vais para abajo Y aquí encontráis un repechito Os metéis, hacéis la escalada Y nos metemos en una zona secreta En la que acabaremos Misteriosamente aquí, en una playa Maravillosa y enorme, y aquí tenemos al Lapras Lapre Es un Lapras gravemente enfermo, no tienes los conocimientos suficientes Para curarlo, que mala suerte Y ya está, entonces no podemos curarlo Pero vamos a ir a curarlo por supuesto, así que vamos a volar Y nos vamos directamente aquí A pueblo, a pueblo aquilón, al pueblo de Gala Y vamos a volar con Aquí la casa de al lado de Gala Con el leyedor, tenemos aquí un leyedor Que nos dice, vaya, creo que perdió mi hacha Podría cortar la madera a puñetazos perfectamente Pero me acabo de hacer las uñas, si encuentro de casualidad Un hacha por ahí, seguramente esa mía Trámela de vuelta y te recompensaré Perfecto, pues vamos a buscar el hacha de este señor ¿Y dónde está? Pues vamos a coger otra vez vuelo de nuevo Y nos vamos a pueblo vallamo Vamos a pueblo vallamo Y nos metemos a la izquierda del todo Hacia ruta 30 Nos metemos en ruta 30 Vale, y subimos hasta aquí Hasta el memorial donde están aquí La gentecilla esta Aquí está, que bonito, que bella imagen Pero vamos a la parte de abajo Aquí donde está el motorista Y aquí arriba tenemos un caminito Pues nos metemos en el agua Vamos hacia la izquierda Y tenemos aquí un objeto Hacha perdida Ahí está, objeto clave Hacha perdida ¿Qué pasa? Que ha pillado también esto Porque no sabía que lo tenía Y tenemos poquesencia pura Grande Pues ya está, tenemos el hacha perdida Vamos a volver Pidamos a Flegon Volamos y volvemos a pueblo aquilón Wow Llegamos al señor leñador Y le entregamos su hacha Hola señor leñador, tengo su hacha Vaya, creo que he perdido mi hacha La tengo La tengo, la tengo Oh, esa es mi hacha Por fin puedo volver a fitarme Bueno, tal y como dije Aquí tienes tu recompensa Y me da super comida Pokémon Esto me lo dio una nativa Se trata de un remedio ancestral Para curar a Pokémon enfermos Si encuentras un Pokémon enfermo Por algún lado Podría salvarle la vida Pues ya está, blanco en botella Tenemos la poción Vamos a dársela a este Lapras Volvemos Pueblo Fonda Y hacemos el mismo recorrido Que hemos hecho antes Que os he enseñado antes Seguimos repelentando Forever Hay que repelentar siempre Bajamos Aquí está el huequecito Y nos vamos a la playa Y vamos a hablar con ese Lapras ¿Qué nos va a dar? Mmm, sorpresa Sorpresita Hola Lapras Aquí vengo La comida Realmente enfermo La buena super comida Pokémon Y Lapras Se pone bueno Lapras Lapras quiere llevarte un sitio Mágico y maravilloso ¿Aceptas? Por supuesto Y lo lleva a las islas Claro, lo enseño Mira como corre Islas Eo Eo, Eo Así que vamos a investigar estas islas De momento Tenemos ahí un objetivo Bueno, tenemos varios objetos Así que, let's go Hola Un poco de esencia pura Perfecto Usamos escalada Y esto era algo, ¿verdad? Esto no era para algo Vale, por aquí no tenemos nada Podemos surfear Aquí no tenemos nada Para pillar Por aquí tampoco Vale, por aquí Por la zona tampoco Escalamos por aquí Otro paritroque Más zona de captura De momento no hay nada Y supongo que esta zona O sea, estará Ahora mismo Lo que hay son objetos nada más Pero más adelante Supongo Que estará un poco centrado En algún Pokémon legendario Por aquí A lo mejor los Tapus Que realmente no sé Si ya los tengo los Tapus Yo creo que no Hay una cueva ahí secreta también Vale, pillamos esto Y aquí pillamos Objetito ¡Corona antigua! Eso es para Para un legendario, ¿no? No recuerdo el mismo para cuál Pero eso es para Para evolucionar un legendario Para pillar un legendario Vale, por aquí hemos venido Pues que el agua este de las olas El sonido de las olas este Ajá Me duerme bastante Vale Y tenemos aquí la cueva Que supongo que esa corona antigua Será para la cueva Vale, aquí podemos surter Y nada ¿Será para pillar un Pokémon de aquí de la cueva? Pues aquí tenemos esto Cuando las cenizas del más allá Sean arrojadas al fuego Las piedras despertarán Y los dioses de todas las regiones del mundo Vagarán por la tierra Vale, esto es el punto Esto lo dijo Eric en un directo Esta es la forma de capturar a todos los legendarios ¿Vale? Estos son Cada piedra Es una región Es Canto, Sino, Yoto, etc, etc, etc Entonces, para poder capturar a los Pokémon Tenemos que activar una piedra Y podremos ir a capturar a todos los Pokémon de Canto Activamos la siguiente Y capturamos todos los Pokémon de Yoto Etc, 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 etc Así con las siete generaciones ¿Está bien? Bueno, pues cada uno Que piense lo que quiera A mí me gusta más Yo creo que estén todas Por todos lados Y vayas a por todas Tienes que activar una Ir a por esos Vuelvas, activas otra Vas a por todos Vuelve y así Pero bueno, no os preocupéis Que cuando esto esté activo Haremos vídeos de cada región Captaremos todos los Pokémon de aquí Todos los de aquí Todos los de aquí Y haremos, pues eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete videazos Y ya está Esto es lo que hay Así que esto es la isla Que nos enseña el Lapras Después de curarle Esta es la zona de los legendarios Para poder hacer, pues Todos los legendarios La corona No recuerdo muy bien para qué es Creo que es para algún Pokémon Y nada más Esto es lo que tiene la isla Así que hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Ya he visto cómo ayudar A ese Lapras moribundo Y todo lo que se encuentra en la isla EO Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabes que les agradezco mucho Comentame lo que os ha parecido Compartid este vídeo con vuestros amigos No os olvides de la campanita Para recibir notificaciones Que hacéis un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Oparo Chao Chau 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 ¡Gracias!